Una persona de 54 años, identificada como José Cortés, fue atropellada el día domingo en la intersección de Alfonso Serrano con Freire. A consecuencia del fuerte impacto, el sujeto debió ser trasladado hasta el servicio de urgencia del hospital regional, donde se le diagnosticaron lesiones de mediana consideración. José Cortés sufrió una fuerte contusión a consecuencia del impacto y además un corte en su cuero cabelludo que fue suturado en la urgencia, quedando algunas horas en observación y sin pérdida de conciencia. Carabineros, que concurrió al lugar del atropello, investiga si el conductor del vehículo lo hacía con fines comerciales, es decir, si se trataba de un taxi pirata, porque de ser así estaríamos frente a un segundo accidente de tránsito ocurrido en menos de 24 horas y donde los protagonistas son lamentablemente personas que trabajan al margen de la ley, una realidad que en Coyhaique parece estar fuera de control.